no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo hola que tal amigos de mi plataforma de youtube de este canal de un solo gracias por suscribirse y gracias por apoyarnos de manera directa a través de su suscripción y también a través de activar el botoncito de las campanitas para recibir lo más reciente del contenido de nuestra plataforma de un solo mi nombre es saul montes y para esta semana no va a ser la excepción tenemos el noticiero con las noticias valga la redundancia resumidas de la semana y comentadas a nuestro estilo el estilo inigualable que le ponemos acá con todos los ánimos en la plataforma de un solo vamos a iniciar entonces el vídeo de este día acá en la plataforma de di un solo vamos a nuestros titulares el salvador y méxico van a pedir dos mil millones a estados unidos gobierno pide aprobar 91 millones a diputados camión blindado vuelca y los trabajadores no pueden salir norman quijano vuelve a criticar al gobierno de nayib bukele estas son las noticias y nuestros titulares acá en la plataforma de un solo nuestra primera noticia el salvador y méxico van a pedir dos mil millones a estados unidos en el resumen de esta noticia bueno básicamente es méxico va a aportar 31 millones de dólares al salvador para generar trabajo en el área rural en el salvador uno de los problemas que se está viviendo acá en nuestra nación es que la siembra está perdiendo se está perdiendo la siembra no está produciendo lo que debe de producir y méxico dijo saben que el salvador a pesar de que en fútbol no nos llevamos pero eso no significa de que no nos podamos ayudar vamos a estrecharle la mano ya hace algunos días se dio esta conferencia de prensa en méxico donde se dijo que méxico iba a ayudar a el salvador a generar alrededor de 180 mil empleos para salvadoreños que van a empezar a sembrar acá en nuestras tierras miren que increíble esta noticia pero no es sólo esto sino que también méxico ha dicho que van a pedir juntamente con el salvador dos mil millones de dólares de apoyo a estados unidos o sea méxico va a ir a la reunión junto a el mandatario de el salvador y van a decirle a estados unidos saben que señores americanos nos estamos tratando de ayudar pero también necesitamos la ayuda de ustedes y qué bueno que méxico nos está apoyando hermano mexicano gracias por darnos ese apoyo y ese soporte al gobierno mexicano también de parte de todos los salvadoreños más allá de lo que pasa en el fútbol más allá de la rivalidad de este deporte queremos agradecer por todo el apoyo que nos están dando y les están brindando al gobierno de Nayib Bukele porque no es sólo el gobierno de Nayib Bukele al fin y al cabo esto se vuelve en ayuda y en apoyo para todos los salvadoreños así que muchas gracias gobierno de México gente de México también tenemos mucha gente que nos ve acá en esta plataforma desde México así que un abrazo y muchos saludos llenos de muchas pupusas esperamos poder un día reunirnos con ustedes y compartir de esos taquitos esas tortitas ese mole todo lo que tienen tanta delicia que tienen allá en México así que esperamos un día podernos reunir con ustedes gracias nuevamente por todo el soporte y todo el apoyo que van a brindar a El Salvador 180 mil empleos gracias a esos 31 millones de dólares que ustedes han aportado a nuestra tierra gracias de verdad bueno el gobierno de Nayib Bukele pide nuevamente a los señores diputados es que a estos señores hay que andarlos rogando y eso eso es lo que cae mal viejo o sea eso es lo que molesta pues que los diputados de nuestro país están renuentes a aprobar estos 91 millones de dólares porque dicen que estos 91 millones de dólares son mucho para lo que se necesita en nuestro país miren reconstruir un tejido social reconstruir escuelas reconstruir seguridad reconstruir salud en nuestro país no es una cosa barata señores diputados eso ya lo saben ustedes pues ustedes que se roban el dinero de la gente es el momento que se pongan a trabajar por las necesidades de la gente nuevamente se lo vuelvo a decir ya viene el 2021 así que pónganse a trabajar señores miren el gobierno les está pidiendo que ustedes puedan aprobar estos 91 millones de dólares es porque lo necesitan para esta fase 2 que se está desarrollando o sea ya se está trabajando en esta fase 2 ya la gente está empezando a ver sobre esta fase 2 los beneficios así que lo único que tienen que hacer ustedes es apretar el pinche botón aunque hubo una pelea ahí del señor Norman Quijano que este señor es verdaderamente ridículo le mandó a decir Nayib Bukele que ya no eran botones que hoy era ahí un holograma y no sé qué y que sólo ponía la mano mire peleando por tonteras cuando este país necesita seguridad cuando este país necesita salud cuando este país necesita educación este señor se pone a pelear por tonteras o sea bueno así que el gobierno de El Salvador El Salvador ha pedido a los señores diputados que puedan aprobar lo más pronto posible estos 91 millones de dólares que son elementales para el desarrollo de nuestra nación está en la cancha directamente de ellos el poderlos aprobar pero la población los estamos observando los estamos viendo estamos latentes a ver qué es lo que hacen señores diputados no se nos pasa todo lo que le están haciendo al pueblo salvadoreño se las estamos juntando así que o los aprueban o los aprueban y van a tener que aprobar más dinero que vaya a llegar en pro de la gente le va a tocar aunque no le guste bueno por otra parte en otra de las noticias nacionales hermanos lejanos ustedes que están fuera de nuestro país que bueno que puedan estar sintonizando esta plataforma de un solo me acabo de recuperar de una gripe así que si me escucha por ahí un poquito mal pues le pido las disculpas bueno en nuestro país una empresa de seguridad vamos a contarlo de esta manera un camión iba lleno de dinero y este camión por A o B motivo que es muchas veces que van rápido en nuestras calles que no respetan a veces a los vehículos más pequeños un camión blindado dio vuelta este camión blindado volcó y prácticamente no se dejó salir a los trabajadores que estaban adentro de este camión blindado esto es una de las noticias que más está dando de qué hablar en nuestro país y es precisamente porque entonces nos hace preguntarnos dónde está el ministerio de trabajo o sea dónde están los derechos del trabajador imagínese a usted que este camión blindado da vuelta y no se le permite a los empleados salir del camión literalmente podría haber agarrado fuego como ha pasado en otras ocasiones que ha muerto gente dentro de estos camiones blindados por el simple hecho de que no les autorizan salir como parte del protocolo de estas empresas señores del ministerio de trabajo el llamado de atención es para ustedes este día para que puedan revisar los protocolos de estas empresas porque los trabajadores también tienen derecho a vivir y los trabajadores también tienen el derecho a poder velar por su vida en ese momento es un accidente de tránsito imagínese usted que alguien le diga no no puede salir porque me tenés que cuidar el pisto y la gente por necesidad obviamente en nuestro país pues se accede a este tipo de trabajos pero imagínense ustedes que le digan no vas a poder salir aunque el camión se esté incendiando no te vas a poder salir de ahí que delicado lo que se está dando en nuestro país esa es otra de las noticias este camión blindado que dio vuelta y no dejaron salir a los empleados bueno vamos a nuestro próximo titular y es como siempre sobre los diputados yo siempre pongo la sección de los diputados más ridículos de nuestro país o sea los diputados que la cabeza como que no le funciona vea como que no no maquinan en pro de la gente y esta ocasión es nuevamente para el señor Norman Quijano o sea mira o sea yo no sé yo no sé si este señor lo que quiere es publicidad o que vos que la gente hable de él vos que cree vos está loco o sea este maestro de verdad que no maquina este señor volvió a decir este señor Norman Quijano que el gobierno está improvisando en la seguridad porque resulta que se hizo un llamado de atención o el presidente Nayib Bukele no un llamado de atención sino que hizo un llamado a que los jóvenes que se quisieran enlistar en el ejército pudieran hacerlo libremente pudieran enlistarse en el ejército y ellos necesitaban una cantidad estimada de entre dos mil a tres mil nuevos reclutas como decimos en nuestro país para estar defendiendo a la nación en los diferentes temas pues este señor como no tiene nada más que hacer que estar huevoneando en su oficina de madera con sus muebles carísimos importados quien sabe a dónde en la asamblea legislativa yo no los podría llamar pero ni oficina que gusto de saludarla como está muchísimas gracias verdad que me ha llamado dijo que el gobierno estaba improvisando o sea que el gobierno no tenía un plan de seguridad específico que tal esto este señor Norman Quijano presidente de la asamblea legislativa ha dicho esto precisamente que el gobierno está improvisando porque primero pidieron dos mil y ahora piden tres mil bueno señor Norman Quijano lo que el gobierno pida va a ser su obligación aunque usted diga ay es que este es un estado republicano ay es que los poderes del estado ustedes son un solo poder y se deben a la gente y la gente quienes somos nosotros los que votamos lo que aportamos en el ministerio de hacienda todos los meses la renta lo que aportamos a este país somos los que exigimos que haya seguridad en la nación y si son dos mil si son tres mil si son diez mil si son cinco mil elementos lo que hay que tener en el ejército para que salgan a las calles a patrullar pues entonces hay que hacerlo y no ustedes cuando estaban en guerra el frente con arena ocuparon el ejército en las calles y no era el ejército contra la guerrilla pues en ese entonces y cuando estipularon ustedes cantidades si se gastaron en guerra se gastaron millones de dólares claro con apoyo de Estados Unidos pero en aquel entonces se gastaron millones y hoy que es en pro de la gente hoy que es a favor de la seguridad de la gente hoy ya se ponen a contar uno por uno ay no es que este es el que va a manejar la tanqueta ay no es que quitemos uno porque mire señor Norman Quijano empiece a trabajar por la gente es lo que le toca ya ustedes van de salida para este 2021 bueno señoras y señores que les ha parecido las noticias de este día acá en la plataforma de de un solo mi nombre es Saúl Montes y como siempre estamos tratando de servirles también a través de www.noticiasleídas.com gracias por hacerse presentes en esta plataforma les invitamos a que dejen sus comentarios en la parte de aquí abajo desde donde están viendo las noticias de un solo a través de esta plataforma quiero saludar a los hermanos lejanos que nos ven en Europa a los hermanos lejanos que están en Estados Unidos a la gente que nos está viendo en México en Canadá en Alemania en Italia en Francia en Suiza también que pronto seguramente vamos a tener alguna oportunidad de ir a ver a nuestros hermanos en Suiza porque nos están diciendo que quieren llevarnos para que podamos ir a platicar un poco de lo que pasa en nuestro país desde el punto de vista de los jóvenes así que sería súper interesante poder compartir esta opinión con nuestros hermanos lejanos allá en Suiza gracias amigos y hermanos lejanos les invito que si se quieren comunicar a través de correo pueden hacerlo en redes arroba noticiasleídas.com con su servidor y les invito a que se puedan suscribir no se les olvide suscribirse por Dios ya se me olvidaba es que vos no me recordás bicho suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse y activen el botoncito de las notificaciones para que les llegue lo más reciente de nuestro contenido ahora sí abrazo lleno de muchas pupusas hasta la próxima no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo ¡Suscríbete al canal!